El troco con carne, mira esta, que mira lo que es el plato Si te lo piste, la manteca, la manteca Vale, hay unos arrojaditos Un arrojaditos profundo, un arrojadito profundo Hay unos arrojaditos de milanesa rellenos espectaculares Va con salsa de tomate, salsa blanca, un crocante que va por arriba Un plato bastante original y rico para el día de hoy Porque está friquito, ¿vio? Sí, sí, está friquito Me gusta lo del gratinado, ese efecto de cambio de textura Ahora lo vamos a enseñar Para esto, carne de milanesa, carne de nalga La bola de nalga, la que a vos más te guste Le vamos a juntar con un poquito de mostacita Ya empezó muy bien, ¿eh? Que viene bien, ¿le gustó? No, 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 estoy aprobando ya de comida Sí, señor Carne entonces para milanesa, bola de nalga, la que a vos más te guste ¿Y qué tengo acá? Cuadrada Cuadrada también La puedo machacar un poquito con la masa Exactamente, redonda no porque no hay Entonces, eh... ¡Ja, ja, ja! Un poquito de mostacita Cebolla caramelizada, que la tuve con un poquito de aceite Un poquito de azúcar Le das a polvo, bajo, bajo Hasta que quede bien doradita, ¿eh? Ahí está, un poquito de cebollita ahí Le podés poner un quesito más Me encanta porque es súper simple Sencilla Pero ahí ya me imagino el sabor Hay innovación Exactamente Y lo que tenés que hacer es Arrollar esta carne para milanesa Pero esto no termina acá ¡Papá! Esto no termina acá Una vez que arrollaste esta carne de milanesa Con el relleno de mostaza, de cebolla caramelizada Agarra, agarra Dos petitas de panceta Sí Armemos este también Agarra, dos petitas de panceta Agarra, ¿no? ¡Apá! ¡Ah! Si no tenés panceta podés colocarle jamón cocido ¿Qué otras cosas que no ocurren? Jamón, jamón crudo se queda un poquito Sí ¿Puedo? Jamón crudo también Jamón crudo también ¿Cómo le va? Muy bien ¿Qué de arrollar con tu? Sí Arrollemos con tu ¿Qué de un poco de algo de acá? Si no es Juanito Ahora está medio cruzado, ¿eh? ¿De qué te lo dijo, Juanito? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Tú vas a arrollar, te vas a arrollar, te vas a arrollar, te vas a arrollar, mi amor! ¡Mi amor! Estamos matando a la que no por eso Entonces, panceta ahumada, arrollás esta carne para milanesa que está de cebolla caramelizada y mostaza Sí No, tenés panceta, estamos crudos, estamos cocidos ¿Qué te lo dijo? Mi querido ¿Qué te lo dijo? 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 Plata para horno, horno medio, 10 minutos aproximadamente para que se cocine esta panceta envuelta con carnecita para milanesa, cebolla caramelizada y mostaza 1 a 10 minutos, cara ¿Sabes que pasaron estos 10 minutos? Podés hablar con su pareja, podés, no sé, hacer un rato Apretarte, peinarte, abrazar al espejo, dejarte la barba Como se habla con el espejo, flor del problema Me devuelve, me devuelve cada punto al espejo No parecita, yo prefiero que esté españado, para que no, para que no me devuelva nada Pasando esos 10 minutos Eso se puede poner así, ¿eh? Está barro. Y con una que lo frene, ¿no? Pero yo me imagino que lo corto en dos o tres, le pongo un palillo, ¿no? Le doy una idea, ¿eh? Lo corto en dos o tres, le pongo un palillo, le sirvo un vermullito y le pongo la picadita, va. Próximamente en cocineros argentinos. O lo corto en dos o en tres y lo apano a la miganilla y le doy una fritandita, ¡oh! Le pongo un palillo para... Un palillo por... ¡Anda notando! ¡Anda notando! ¡Estando tan sexy! El proceso creativo de Juanito en este momento, ¿eh? ¿Lo cortaban en dos o tres? Sí, por lo menos dos o tres. Lo pasa por un poquito de huevo, le pongo el rallado, una fritandita, ¡chup! Púselo con la opción. ¡Pero esto no termina acá! ¿Qué tengo acá? Una buena plaquita para horno. Le vamos a colocar de base un poquito de salsita de tomate, con calabrese, salsita de tomate, y vamos a colocar estos arrozaditos, acá. ¡Ahí está! Acá, porque esta no termina acá, esta receta no termina, se mire, la misma práctica. Te dije que era bien calórica para estos días. Estás fuera de temperatura raudamente, ¿no? Raudamente. Raudamente. ¡Ja, ja, ja! Colocamos todos los arrozados ahí. ¿Le gusta la receta calada? Me encanta, eh. La voy siguiendo porque está buena, eh. Es muy generosa. Cada vez le pone un poquito más. Y acá viene la parte que está muy, muy buena realmente. ¿Ves que tiene acá como un crocante? Vamos a hacer ese crocante muy fácil. ¿Qué tengo acá en este vasito de procesadora? Vamos a colocar pan rallado. Ajá. Ahí está. Pan rallado. Una buena cantidad de pan rallado. Una buena cantidad de queso rallado. ¡Ah, prega! Una buena cantidad de queso rallado. ¡Qué rico! Perejil. Ajá. ¿Ya se dio otra? Perejil, perejil picadito. Un poquito de ajo también. Sí, lo pico grueso. El perejil lo pico grueso. No, 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 no está picado. ¿Está con eso? No, no, no. Ahora, ahora vamos a picar todo. Ahora vamos a picar todo. Le ponemos... Ajito. Ajito picado. Le ponemos la tapiola a esto. Sí. Y todo esto procesar, procesar si va a ser el crocante que va a tener arriba de esta preparación. ¡Ah! ¿Eh? Perejil, pan rallado, queso rallado y ajo. ¿Te permitís ponerlo ahí arriba? Sí. Le pueden poner un poquito de romero. Claro. ¿No? Romero, albahaca, un poquito de golega. También un poquito de aceite de oliva para que se le van afogando un poquito más. Claro. El granulado, usted pretende que el granulado esté medio compacto, así que le tira un poquito... Exactamente. Te queda un poco una fecha idénica. Mira lo que es como se diga. Es como se diga. Es como se diga. Es como se diga. Sí, porque son pacientes que resuelven el almuerzo y esa es la idea, ¿no? Claro. ¿Eh? O la cena la dejás preparadito en la ladera. Sí. Es espectacular. La verdad que los felicito, ¿eh? Porque uno a veces, como Juanito es el tipo de la cargada de la gracia fácil y qué sé yo del chiste, uno lo subestima. Pero es un granulado, señor argentino. No. Es un granulado, señor argentino. Yo lo quiero mucho a usted también. Y el problema de conducta, nada más. Un poquito, un poquito. Entonces, ¿te acordás del almuerzo que habíamos hecho? Sí. El horno, bien fuerte. Cinco, diez minutos más. Se dora bien. Se pone bien crocante esta mezcla de pan rallado y todo. Queda bien crocante. Y tenés el almuerzo o la cena. Es... No, no, no.